Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana cada uno de ustedes. Bienvenidos a una emisión más acá a través de esta plataforma de de un solo. Es un gusto, un verdadero placer poderles acompañar y poderles llevar lo último de la información que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, como ustedes ya lo saben, el día de ayer dio cadena nacional de radio y televisión, quisieron topar al cerco al presidente Bukele con una pregunta a algunos periodistas que andaban por ahí. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele aclaró todo el tema porque es que ha habido mucha rumorología, vamos a decirlo así, ha habido mucha, mucho chambre alrededor de un tema que se ha estado abordando últimamente en nuestro país. Lo que el presidente dejó claro, según las palabras del presidente mismo, es que en nuestro país la minería vuelve a ser una opción para poder sacar adelante el salvador. El presidente Nayib Bukele pidió confianza y también aparte de ello, estimados amigos, pues habló de que el gobierno del presidente Bukele había dado claros ejemplos de cómo hacer las cosas y que esta no iba a ser la excepción. Señoras y señores, de todo eso hablamos en esta transmisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes ahí donde me están viendo? Amigos, pónganmelo ahí en la parte de los comentarios. Bienvenidos a esta transmisión de de un solo. Este programa llega a ustedes gracias a de un solo renta car y es que si usted llega a El Salvador en los próximos días, su mejor opción en renta de vehículos se llama de un solo renta car con un servicio personalizado y de calidad. Iniciamos. de disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y cuatro veintitrés cuarenta y siete veinticuatro o ingresa a nuestro sitio web triple W punto de un solo punto rent de un solo renta car atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con de un solo renta car. Así es, señores, si ustedes ya vienen ahorita en la fecha de diciembre, quieren buenos pickups o buenos vehículos de un solo renta car, es su mejor opción, aquí está nuestro WhatsApp, contáctenos, ahí está el número en pantalla para que usted pueda tener acceso a un buen vehículo en renta en nuestro país, El Salvador. Así que si usted viene acá al país, de un solo renta car es su mejor opción. Señores, vuelvo y repito, el presidente fue sumamente claro, sumamente contundente con el tema de la minería. Habló de cómo otros países, de cómo otros países tienen acceso a esto, de cómo otros países pueden sobrellevar la sociedad como tal cuidar el medio ambiente. Bueno, el presidente mismo dijo, realmente es imposible cien por ciento decir sobre el tema del medio ambiente porque siempre habrá un impacto medio ambiental. Dijo el presidente, incluso hacer una carretera generará impactos ambientales. El mismo presidente, Nayib Bukele, dijo el día de ayer que en la carretera periférico Gerardo Barrios, que estaba inaugurando, se talaron árboles, se destruyeron montañas donde tenían que pasar la carretera. Pero ese es el costo, ese es el costo que tiene que pagar una sociedad por irse desarrollando. Señoras y señores, sumamente claro, yo le pregunto a ustedes que están quizás ahí con nosotros interactuando en esta mañana, de este inicio de semana, yo le pregunto a todos ustedes realmente qué piensan de estas palabras del presidente Bukele. Unos están a favor, otros están en contra. Lo que están en contra, precisamente son los que tienen recuerdos del tema de la minería, esa que ha destruido, totalmente consciente en ese tema el presidente Nayib Bukele, pero él dice, no, venimos a hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de minería en nuestro país. Seguramente vamos a ver el tema de que llegue de casa presidencial a, digámoslo así, a la Asamblea Legislativa, el tema de la minería. Pues claro, esto fue lo que dijo el presidente. Señores, veamos y escuchemos, por favor. La promesa de campaña, no solo de desarrollar Oriente en general, sino esta obra en específico, es una obra que va a beneficiar a un cuarto de millón de personas directamente. La inaugural del periférico Gerardo Barrios. En el Salvador. Infraestructura, sino también en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Este es un gran logro para el Salvador. A continuación, cedemos el espacio para que los medios de comunicación puedan dirigir sus preguntas al señor presidente de la República, Nayib Bukele. Iniciamos la ronda de preguntas con Carlos Cruz, de Canal 21. Buenas tardes, señor presidente. Sobre las cosas que estuvo hablando, nos podría profundizar sobre una posible reactivación de la minería en El Salvador. Muchas gracias. Bien. Hay algo muy importante que hay que decir, y es de que en El Salvador hubo una extracción minera hace muchas décadas que causó mucho daño. En primer lugar, ambiental, y en segundo lugar, pues nunca se vio esa riqueza. Se la llevaron, pues. Como nos ha pasado muchas veces, yo creo que El Salvador no es ausente del sentimiento de que siempre nos han saqueado. Y pues uno piensa, pues si me saquearon una vez, dos veces, tres veces, pero lo más seguro es que me van a sacar cuatro, cinco y seis. Pero la realidad es que creo que está probado que tenemos un gobierno distinto. Y tenemos un gobierno que ha velado por nuestro país y ha demostrado que las cosas sí se pueden hacer. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iniciamos el plan control territorial, se nos criticó mucho, no el pueblo, pues, pero sí se nos criticó mucho. Incluso cuando llevamos unos préstamos a la Asamblea Legislativa, se nos criticó esos préstamos, se dijo que eran juguetitos los que se estaban comprando para las fuerzas de seguridad. Y pues cuando iniciamos el plan control territorial, se decía, no va a funcionar, no va a funcionar. Por ahí decía un experto en pandillas, de que las pandillas no se podían erradicar del país porque eran una, un fenómeno social necesario, si esas fueran las palabras que eran necesario para la fibra social del país y que por lo tanto hubiera un caos total si se quitaran las pandillas. O sea, que las pandillas eran necesarias para que no hubiera caos. Nosotros dimos, no, no es así. Quitamos a una Corte Suprema de Justicia corrupta y se nos atacó internacionalmente incluso. Eso no se debe hacer porque esa es una dictadura, es una concentración de poder. Pero lo hicimos, quitamos un fiscal que había puesto ARENA y dijeron, no, el fiscal de ARENA debe seguir porque es el mejor fiscal, porque ARENA debe tener derecho a poner al fiscal y lo quitamos. Hicimos reformas en el, en el, en la judicatura, hicimos reformas al sistema judicial, al sistema legal, duplicamos el ejército. Dijeron, no, para qué va a duplicar al ejército, está gastando mucho dinero. Se le compró herramientas, chalecos antibalas, cascos tácticos, armamento, vehículos, vehículos especiales, drones, etcétera. Se dice, no, ¿y por qué están gastando tanto en eso? Mejor no gasten en eso, mejor gasten en otra cosa. Y cuando iniciamos el Pancón Territorial bajaron los crímenes, pero no bajaron suficiente cuando iniciamos la guerra contra las pandillas provocada por uno de los fines de semana más fatídicos en la historia de nuestro país. Nos fuimos con el régimen de excepción, también se criticó, sino que no se debía de usar, que solo se hizo aprobar una vez máximo 30 días. Se nos condenó internacionalmente, se dijo que no iba a funcionar. Una vez funcionó, se dijo que era mentira, que realmente estaban maquillando las cifras, que los homicidios estaban escondidos, que los robos seguían, que los asaltos, que los extorsión seguía. Pero cuando la gente empezó a reportar, no, yo ya no veo mares, no, a mí ya no me extorsionan. Ojo, lo estoy diciendo en televisión, aquel que me vea puede decir si lo están extorsionando y yo estoy mintiendo. O si las pandillas siguen mandando en su colonia y yo estoy mintiendo. Y me atrevo a decirlo aquí en televisión, no lo estoy diciendo en una reunión privada ni en otro país, lo estoy diciendo en frente al pueblo salvareño y cualquiera, ahorita en redes sociales, puede decir mentira, yo aquí estoy en mi casa y aquí en la colonia tal dominan las pandillas. Y si alguien lo pone, inmediatamente hagamos un cerco y desaparezcamos eso. Yo le decía a un inversionista que estábamos en una reunión y le decía que invirtiera en El Salvador y una de las razones por las que debía invertir en El Salvador, hay mucha gente trabajadora, etcétera, pero una de las razones por las que debía invertir en El Salvador es porque es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No hay un tan solo país en todo el hemisferio occidental, ni siquiera Chile, ni siquiera Uruguay, ni siquiera Canadá, que eran los países más seguros del hemisferio occidental, ni siquiera ellos son más seguros que El Salvador. Pero le decía que además había algo adicional, y es que cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, cualquier país del mundo, no va a Europa, países sumamente seguros, pero uno va a una ciudad, digamos en Canadá, uno va a Toronto, que es un país seguro, Canadá es un país bien seguro, pero uno va a Toronto y la gente le dice no vaya a esa zona, o no vaya a la otra zona porque ahí no vaya a los callejones oscuros, ahí le puede pasar algo. Y entonces yo lo que le decía es, usted en El Salvador, le decía a este inversionista, puede ir a cualquier zona, no vaya a la más bonita, no vaya a la más turística, personas turísticas casi siempre son seguras, no, 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 vaya a la colonia más oscura, vaya a un barranco, métase donde usted quiera, si no hay banca se siente en una piedra, espera toda la noche, espera que salga el sol y usted va a quedarse con su reloj, con su billetera, con su celular, porque en El Salvador no hay un tan solo milímetro que no sea seguro, y eso no aplica en ningún país del mundo, los países seguros tienen zonas inseguras, El Salvador no tiene zonas inseguras, y si alguien tiene una zona insegura, repórtenmela para hacerla segura. Entonces decían que no se podía, y cuando se vio que se pudo, ya no podían ocultar que se podía, lo que decían que era imposible, que no iba a generar un caos y se hacía, entonces dijeron de que no iba a ser sostenible, no sé si recuerdan eso, que decían, sí, lo hicieron, pero no es sostenible en el tiempo. Bueno, ya pasaron casi tres años, en marzo cumplimos tres años del régimen de excepción y ha sido sostenible. ¿Cuántos años tienen que pasar para que se nos acepte que es sostenible? Diez, no sé cuántos años tienen que pasar, ya pasaron tres años, no han regresado a las pandillas, de hecho, estamos mejorando incluso la seguridad, este mes que cerramos ayer, ha sido el segundo mes más seguro en la historia del país, solo superado por el anterior, por octubre, de este mismo año. Octubre y noviembre han sido los dos meses más seguros en la historia del país, o sea que ni siquiera es que se está acabando la seguridad, sino que está mejorando la seguridad. Y se decía que no se podía, se demostró que sí. Cuando introducimos el Bitcoin, dijeron, no, eso no, eso, yo creo que es la medida más impopular que ha hecho este gobierno, de verdad, yo nunca, porque casi todas las otras cosas, había mucho ataque de afuera, pero había mucho apoyo interno. Pero en el tema del Bitcoin sí yo sentí como que no había tanto apoyo interno. Y habían protestas, las protestas más grandes que logró hacer la oposición fueron en septiembre de 2021 cuando inició la ley Bitcoin. Quemaron unos cajeros, más grandes eran como siete mil personas, ¿verdad? Porque nunca han logrado hacer una marcha grande, pero esa fue como la más grande que lograron, fue en septiembre de 2021 cuando inició la ley Bitcoin. Fue la mayor oposición que hemos tenido. Le dijeron a la gente que les íbamos quitar los dólares, que les íbamos a cambiar los dólares por un internet, un dinero de internet de mentira. Y nosotros le dijimos a la gente, mira, el que no lo quiera usar, que no lo use. El que quiera seguir usando los dólares, que lo siga usando, a nadie le vamos a quitar los dólares, pero el que lo quiera utilizar va a tener ganancias y le va a funcionar y le va a servir. Le va a servir para bancarizarse, le va a servir para ingresar a la economía del siglo XXI y le va a servir para ganar, porque el Bitcoin va para arriba. Ahora los que compraron Bitcoin a 16.000 dólares, cuando empezamos a comprar un Bitcoin diario, ahora vale casi 100.000 dólares, entonces se han dado cuenta de las ganancias que tuvieron. Y los que no lo quisieron usar, no perdieron nada. Siguen con los mismos dólares, tal cual como dijimos que íbamos a respetar. Pero se nos atacó, no, no sirve, le va a desaparecer el dinero a la gente, la gente no le van a pagar, le van a quitar los dólares, la gente, mucha gente que nos apoyaba estaba nerviosa. Pues si yo apoyo al gobierno, pero me da miedo que me quiten mi dinero. Nunca pasó, nunca quitamos los dólares, ni las cuentas en banco, dijeron que las pensiones las íbamos a hacer en Bitcoin. Ahí están las pensiones en dólares, los salarios que les iban a pagar en Bitcoin estaban pagados en dólares, el dinero de la gente en dólares, el dinero que circula, nadie le han quitado en dólar. Se iban con la gente humilde, que vendían cocos, que vendían minutos, le decían, mire usted, ¿qué va a hacer si le quitan sus dólares? No, yo no lo voy a permitir, decir, puras falacias. Y así ha pasado con muchas otras cosas. Es igual con la minería. El único país, el único, no, 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 veamos un poquito fuera de, pensemos un poquito fuera de la caja. ¿No les parece un poco extraño que el único país del mundo que prohíbe la minería es El Salvador? Porque yo entendería si la mitad de los países prohibieran la minería y la otra mitad no, entonces están los países ecologistas y los países que quieren recursos. Pero ningún país, ninguno, pero ni Guatemala, que está a la par, ni Honduras, ni Estados Unidos, ni ningún país de Europa. Hoy estaba viendo que nos estaba atacando la prensa de Europa. Yo decía, Europa está lleno de minas. Si los países que están diciendo que no lo hagamos, ellos lo están haciendo y lo han hecho toda la vida. Alguien puede decir, bueno, pero es que ellos, yo les digo, miren, miren Canadá. Canadá es un país ecologista, sumamente ecologista, tiene una de los, de la cantidad, de una industria minera la más grande del mundo. Entonces por ahí dijo alguien, sí, pero Canadá es grande y El Salvador es chiquito. Entonces ellos pueden tener las minas lejos y tener la gente lejos, entonces no afecta. Pero nosotros que somos chiquitos, vamos a tener las minas encima. Entonces yo digo dos cosas. Bueno, en primer lugar, donde están las minas hay comunidades, entonces no es como que a esas comunidades les importa si hay otro lejos, ellos están a la par. Pero aparte de eso, bueno, no pongamos de ejemplo Canadá, pongamos de ejemplo países de nuestro tamaño. Entonces les digo yo, ¿qué tal Qatar? Qatar es de la mitad de El Salvador, la mitad, 10 mil, 11 mil kilómetros cuadrados, entonces tenemos 21 mil. Qatar es de la mitad de El Salvador. Y ¿por qué es rico Qatar? Por explotación de petróleo y gas natural, que no es minería metálica, pero es, no sé si van a decir lo mismo si empezamos a hacer pozos petroleros. Explotación de recursos naturales, pues. Y hacen el mundial. Y hacen una ciudad hermosa. Ya quisiéramos nosotros tener una una skyline como el que tiene Qatar, Doha. Ah, dicen, no, pero es diferente porque Qatar es un desierto. Y entonces, pues siempre buscando la diferencia, nunca va a haber otro El Salvador idéntico. Entonces uno dice, no, bueno, pero hay otros países que también tienen nuestro tamaño, que no son un desierto y que también tienen minería. Entonces, por ejemplo, Israel, Israel es del mismo tamaño de El Salvador. El mismo tamaño. Somos del mismo tamaño de Israel. Israel tiene minería y no solo tiene minería, sino que tiene una de las extracciones más grandes de algunos minerales e incluso tiene minería del Mar Muerto. Y aparte de minería metálica y minería de otros materiales, tiene además minería de piedras preciosas. Y minería en el mar. Y los que han, y los que conocen Israel se podrán dar cuenta que no es que la gente vive a la par de la mina y sufriendo la contaminación. Viven mucho mejor que nosotros. Y eso que viene en una zona de conflicto. Y entonces, alguien puede decir, bueno, pero el Mar Negro es diferente, ¿por qué no mejor? Además, bueno, para mí Israel es un ejemplo en muchas cosas, en agricultura, en calidad de vida, etcétera. Pero alguien puede decir, no, pero, no sé. Tal vez, no nos comparemos con Israel, veamos Europa. Bueno, no sé si saben que Noruega, por ejemplo, acaba de aprobar, o sea, no es ni siquiera, ah, que hace 150 años, no, no, acaba de este año, 2024, ni siquiera en 2023, 2024, Noruega acaba de aprobar la extracción minera en el mar. O sea, ellos tienen extracción minera en su país, mucha Noruega, un país con calidad de vida, 50 veces la que tenemos los salvadoreños, y tienen extracción minera, pero no solo tienen extracción minera, sino que acaban de aprobar la minería en el mar, en Altamar. Solo imagínense hacer minería en Altamar, no sé cómo la harán, con buzos, con robots, no sé cómo la harán, pero acaban de aprobar en el 2024 la minería en Altamar, y tienen minería en su territorio también. Entonces, yo siento que es una cuestión como de nosotros, sí, pero ustedes no. Y como yo dije una vez, y se lo dije a los embajadores, de convoque a todos los embajadores, toda la representación de nuestro país, toda la representación diplomática de nuestro país, y les dije, nosotros no queremos hacer lo que ustedes dicen, nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen. Porque ellos nos dicen, no hagan esto, no hagan aquello, no combaten a las pandillas, vivan en el terror, no usen sus recursos naturales, sean pobres, y nosotros dicen, tiene razón, pero ellos no hacen eso. Ellos no son pobres, ellos sí usan sus recursos naturales, ellos no tienen pandillas, ¿por qué no hacemos lo que ellos hacen? Y es fácil buscarlo, ahí cualquiera que tenga internet puede buscar en Google, o preguntarle a ChatGPT, o lo que sea, Noruega tiene minería, sí. Israel tiene minería, sí. Me decía alguien, pero por ejemplo, Suiza no tiene minería. Bueno, no tiene, pero tuvo. Y hasta que se acabaron toditos los recursos naturales, todo el oro, toda la plata, y todos los otros recursos naturales, cerraron las minas porque se acabaron los recursos. Ah, entonces se acabaron, sí, pero miren que millonarios son ahora, porque el dinero lo ocuparon para crecer su infraestructura, crecer su industria bancaria, ahora son famosos por hacer relojes, por su sistema financiero, sus paisajes hermosos, no se destruyeron con la minería. Ah, pero en un país de África, destruyeron, claro, si es que África siempre lo friegan. gobiernos corruptos, venden su país, como pasaba aquí antes, venían las mineras, se llevaban todo, pagaban un royalty basura, dejaban todo contaminado, todo tirado, lo hacían mal, el país no crecía económicamente, nadie se beneficiaba y nos dejaban la contaminación. Pero las cosas se pueden hacer bien, y si no se pudieran hacer bien, no sé dónde salió este micrófono, o de dónde salió esa pantalla, o de dónde salieron estas cámaras que nos están grabando ahorita, todos los canales de televisión, o todos los celulares que tienen ustedes en sus bolsas, porque todo eso es minería, minería de todo tipo, no sólo oro y plata, el vidrio es minería, y además adentro tiene todas las tierras raras, metales súper preciosos, que son mucho más caros que el oro y la plata. ¿Y de dónde sale todo eso? De las computadoras, ¿por qué nosotros no podemos tener materiales para computadoras? Ellos sí, ellos tienen materiales para computadoras, ellos tienen materiales para hacer televisores, ellos tienen materiales para hacer celulares, ellos hacen celulares, no los venden a nosotros, y nosotros recibimos el celular, ¿verdad? Ojo con esta, ojo con esta parte, amigos, porque el presidente acá en este punto habla sobre el consumismo al cual está destinado, o parecería estar destinado, el salvador, lo que dice el presidente es totalmente real, señores, el salvador es un país consumista, no producimos nada, el salvador es un país estancado que solamente está esperando que envíen el tema económico de los Estados Unidos con el tema de las remesas, o consumir, solo eso, pero el salvador no, parecería que no pudiera ofrecer más, pero esto es lo que dice el presidente y quiero que le ponga atención a esta parte, señores, si usted está viendo el video ahí, por favor, deje su respectivo like, no se le olvide, comparte el video, comparte el video para que más personas lo puedan ver también y puedan entender cuál es el pensamiento del presidente Bukele y hacia dónde quiere llevar el presidente Bukele, el salvador, mis estimados amigos, recuerde, recuerde, esta es una gran visión, una gran visión del presidente Bukele, quizás muchos no la logran entender, quizás muchos no la logran captar, pero él dice, no, nosotros queremos hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien porque lo hemos demostrado, señores, si ustedes están llegando acá al salvador en diciembre o quizás ya en noviembre, bueno, noviembre ya pasó, quizás diciembre o enero o febrero, reserve ya su carro de de un solo renta car, aquí está el número en pantalla para que usted pueda contactarse con nosotros a través de whatsapp, recuerde, el servicio es personalizado y de calidad de un solo renta car, más 503-7423-4724, más 503-7423-4724, servicio personalizado y de calidad de un solo renta car. Tenemos todavía, todavía algunas unidades disponibles, tenemos vehículos pick-ups para la fecha de diciembre, si usted viene ya en estos días, reserve ya su carro, hágalo con nosotros, yo propio le voy a estar entregando su vehículo en el aeropuerto, señores, créamelo, la confianza, la confianza de saber que una persona conocida, tal vez usted y yo no nos conocemos personalmente, pero si conocen mi trabajo, si conocen lo que hacemos, créamelo, eso no tiene valor, señoras y señores, así que si a usted le gusta el buen servicio personalizado, de un solo renta car es su mejor opción, ¿cuál es nuestro whatsapp? más 503-7423-4724. Seguimos escuchando al presidente Nayib Bukele, veamos. 1.500 dólares. ¿Y qué ganamos? Usarlo. Pero ellos lo hacen, nos lo venden, y nosotros les pagamos con dólares que no podemos imprimir. Tenemos que trabajar, sembrar caña de azúcar, exportarla, que nos manden unos dólares, que entren a la economía, exportar gente para que vayan a trabajar duro allá a Estados Unidos y que manden las remesas. Alguien puede decir, pero yo no recibo remesas. No, usted no, pero el negocio o la empresa donde usted trabaja sí le vende a los que reciben remesas, al final de cuentas, el motor más grande de nuestra economía son las remesas. Puede ser ese el desarrollo de un país, exportar pobreza para que vayan a trabajar a otro país y que vengan y que manden dinero, para que con ese dinero compremos teléfonos. Eso no tiene lógica. Ah, no, presidente, y qué tal vez usted se ha equivocado. Bueno, tal vez yo estoy equivocado, igual que el 100% de países del mundo. Ahora, una vez yo iba para Italia, íbamos viajando y aterrizando en Roma, y los que hayan ido a Italia no me van a dar mentir, aterrizando en Roma, del lado derecho, había una montaña verde, linda, y había un río que destellaba con el sol, destellaba el río limpio, cristalino. Italia es uno de los, del G7, uno de los países más industrializados del mundo. Y entonces yo le dije, nos engañaron. Porque a nosotros siempre se nos dijo que ellos tenían la industria y el desarrollo y nosotros teníamos la naturaleza, los ríos limpios y los campos verdes. Pero la realidad es que los ríos limpios los tienen ellos, los desarrollados, los industrializados, los de las minerías. Y nosotros, que no tocamos nada, que no desarrollamos nada, que no podemos botar el árbol porque se va a caer el medio ambiente, tenemos todos los ríos sucios, todos están contaminados, el 95% del agua está contaminada. Ah, presidente, entonces está contaminada, ¿por qué vamos a contaminar al otro 5? No, si nadie va a contaminar al otro 5, vamos a limpiar al 95. ¿Quién puede tomar agua de un río aquí? Es que yo entendería si alguien estuviera cuidando algo y me dijeran, no, mire, presidente, está limpio, lo vamos a asociar. Pero si lo que necesitamos es dinero para invertir y limpiarlo. El río Jiboas, el río Lempa, el Acelguate, el Acelguate se convirtió ya en sinónimo de sociedad, cuando es el río de la capital, debería ser cristalino, las casas deberían ver hacia el Acelguate porque vean hacia el río, no, las casas le dan la espalda a la Acelguate para no ver, solo se huele. Ahorita, con un financiamiento blando de Arabia Saudita, vamos a invertir 85 millones de dólares en limpiar una parte de la Acelguate, pero necesitamos limpiar la otra parte. El río Lempa, hemos hecho un bono azul para limpiar parte del río Lempa con 350 millones, pero es un proyecto de 20 años, necesitamos limpiarlo más rápido, y además no alcanza con solo limpiar el río Lempa, necesitamos limpiar todos los ríos. La otra semana vamos a instalar unas boyas para limpiar el lago de Coatepeque. Va a quedar limpio el lago de Coatepeque, ustedes han visto cómo está, ¿verdad? Han visto las fotografías, los videos y los que han ido. Cada vez más sucio. Se ha ensuciado durante 100 años. Hace 100 años vendían el agua del lago de Coatepeque en bote, en botella. Ahí están los anuncios de periódicos, voy a subir a mis redes sociales para que lo vean. Ahí está, dice, agua del lago de Coatepeque, y la vendían, envasada. Ahorita alguien se tomó una botella del lago de Coatepeque, se murió. Lo vamos a limpiar. La otra semana vamos a poner unas boyas que compramos en Holanda, y lo vamos a limpiar. Son unas boyas ultrasonicas. 60, es una inversión, no la tengo ahorita anotada aquí, pero es una inversión aproximadamente 6 millones de dólares para poder limpiar el agua. Va a caer limpio, como debe ser. Pero necesitamos 6 millones para limpiarlo. Es decir, si queremos desarrollo y queremos calidad de la naturaleza, necesitamos invertir dinero en la naturaleza. Pero para invertir dinero en la naturaleza, necesitamos desarrollo como Italia, como Canadá, como Suiza, como Noruega, como Israel, no como El Salvador. Y si alguien me dice que El Salvador ha funcionado, pues entonces yo digo, bueno, entonces no hagamos lo que sí funcionó, pero si no ha funcionado, o tenemos ríos limpios. No hay minería, es el único país que tiene propiedad de la minería, entonces deben estar los ríos limpios. Alguien me dice, presidente, pero usted debería hacerle caso a su papá, porque su papá dijo que la minería era mala. Digo, miren, señores, ustedes pueden un... Escuchen esta parte, también porque muchas han estado diciendo, sí, poniendo el video del papá, el presidente Bukele, hablando sobre la minería. Pero oigan ustedes lo que dice el presidente. Un video de 50 segundos de mi papá. Créanme, yo hablé cuatro horas diarias durante 30 años. La minería, como se hacía en ese entonces, era nociva para el país. Pagaban el 2%. 2. 2%. Y utilizaban mercurio, que es un metal pesado. Y luego tiraban el mercurio a los ríos. Y luego se iban y solo pagaban el 2%. El 2% de lo declarado, que solo declaraban el oro y plata, cuando en esas minas hay materiales más preciosos que el oro y la plata. Solo declaraban oro y plata lo que les daba la gana declarar y solo pagaban el 2% de lo declarado. Dan el video completo y ahí van a ver esa explicación. No los 50 segundos. Pues ahora, en el año 2024, y pues esto sería después, con la tecnología de ahora, con los costos medioambientales bajos, porque costos medioambientales siempre hay. Alguien me dice, no, pero es que minería con cero costo ambiental no hay. Es que no hay nada que haya con cero costo ambiental. No sé si vieron esta carretera, pero yo vi un montón de montañas partidas en dos. Y no hay otra forma, pues. O sea, o no la hacemos. Porque si alguien dice, no, es que queremos vivir en las cavernas, entonces sí, ahí sí vamos a contaminar poquito. Pero si queremos desarrollo, tenemos que partir montañas. Esta carretera linda que hemos hecho ahorita en San Miguel, ha partido un montón de montañas. Véanlas cuando transitan por ella. Vean a los lados cómo se han partido las montañas en dos. Y ustedes creen que este asfalto, no habían árboles acá abajo, pues. Los tuvimos que talar. Entonces es malo, no, porque se pueden sembrar más árboles en compensación. El desarrollo que traiga esta carretera se va a utilizar para invertir más en el medio ambiente, para limpiar nuestros ríos, para mejorar nuestro aire. Pero no podemos hacer la carretera sin talar árboles, no hay forma. Aunque la hagamos volando. Entonces, nosotros tenemos que decidir dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Si queremos vivir en la pobreza con los ríos llenos de heces fecales y detergente y rinzo, bueno, entonces vivamos así. Pero si queremos vivir como viven en el primer mundo, que viven con aire puro. No estoy hablando de África. Estoy hablando del primer mundo. Si ustedes se fijaron, no di ejemplos del Congo, ¿verdad? Les di ejemplos de Suiza, de Noruega, de Israel, de Canadá, de Chile. De Italia. Entonces, si queremos vivir bien, necesitamos hacer lo que ellos hacen. Porque si ustedes ven, las ONGs son financiadas por ellos. Pero, ¿por qué no lo hacen ellos entonces? Que dejen de explotar sus recursos naturales. Ah, es que encontramos litio. Y necesitamos el litio para las baterías. Ah, ¿verdad? ¿Y a quién le van a vender el litio? A Tesla, a Apple, a Samsung. ¿Y dónde lo van a sacar? De una mina. No sé si han visto cómo crece la economía de Chile porque subió el precio del cobre. Baja la economía de Chile porque bajó el precio del cobre. Y nuestro cobre. Nosotros tenemos que decidir cómo queremos vivir. Si nosotros queremos vivir como hemos vivido siempre, gracias a Dios, en la parte de seguridad ya lo arreglamos, pero ahora viene la parte económica, la parte de bienestar social con cuidando el medio ambiente. Ah, pero impacto cero es imposible. Claro que el impacto cero es imposible. No hay nada que tenga impacto cero. Va a ser una casa. Si usted quiere... Oigan, oigan ustedes también esta parte, amigos, ya para ir finalizando, donde el presidente da tipo que le habla sobre el tema del impacto medioambiental, porque pues muchos han estado hablando sobre ese tema de, ah, pero va a haber impacto ambiental. Bueno, aquí lo dice el presidente, hasta hacer una casa común y corriente genera un impacto ambiental. Vivir en una casa y no en un árbol, la casa va a tener impacto ambiental. Utiliza energía, aguas negras, agua potable, espacio físico, etcétera. Calle para llegar ahí. Si ven transporte público, el bus también contamina. Los materiales, ah, no, es que van a ser eléctricos en el futuro, sí, pero es que las baterías también usan litio. Y no se cargan con nada, se cargan con energía generada y otras cosas, también petróleo, carbón, gas natural, gas propano. ¿Cómo cocinamos? O con electricidad, que contamina, o con leña, que contamina, o con carbón, que contamina, o con gas propano, que contamina. Y además lo sacan de otro país y lo traemos en barco, para que nos traigan en barco y pagamos nosotros con los dólares de la remesa para que nos den el gas, para cocinar. Dos huevitos, porque no hay para más. Yo no, no, yo entiendo que nos falta desarrollarnos como país, lo que no entiendo es que no queramos hacerlo. Además, las minas, la huella de las minas es menos del 1% del territorio. No es que a la par de mi casa hubiera una mina. Y créanme, si usted vive a la par de la mina, le van a comprar la casa y un montón de dinero. Entonces la vende y se va a abrir al paisaje. Nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina. Le van a estar queriendo comprar la casa y va a poder comprar 10 casas con ese dinero. Son los más beneficiados, son los que viven a la par de los producibles, futuros proyectos de minero. Los que no nos vamos a beneficiar son los que no vivimos ahí. Nos vamos a beneficiar por la economía, pero no van a llegar a comprarnos. Además, nosotros, la cantidad potencial de oro que tiene El Salvador es de 3 billones en español, pero la gente está acostumbrada a escuchar los números en inglés, 3 trillones. O sea, 3 mil, 3 mil, 3 millones de millones, o sea, 3 billones en español, 3 trillions, en inglés, 3 trillones de dólares. 8 mil, más del 8 mil por ciento del del PIB de El Salvador. Y eso es solo oro. Pero según nuestros estudios iniciales, hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial también, como litio, cobalto y níquel, que sirven para hacer las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Hemos encontrado tierras raras, que son utilizadas para la electrónica avanzada, turbinas eólicas y motores de los vehículos eléctricos. Hemos encontrado platino, paladio y iridio, para producir hidrógeno y convertidores catalíticos. Hemos encontrado tántalo y titanio, para hacer materiales con resistencia al calor, vital para aplicaciones aeroespaciales. Hemos encontrado renio y afnio, que da estabilidad en temperaturas extremas para lanzamientos espaciales. Y hemos encontrado metales de la quinta revolución industrial, como galio y germanio, para electrónica a alta velocidad y chip de procesamiento de inteligencia artificial. nanomateriales de carbono, para almacenamiento de energía de la próxima generación y sensores avanzados. Y en fin, carburo de silicio, perdón, también, para hacer semiconductores de alta eficiencia para sistemas inteligentes. Escándido y novio, para hacer a lesiones ligeras para la industria aeroespacial. Entonces, ya nuestro pueblo confía en nosotros, en la seguridad. No confiaron tanto en el Bitcoin, pero bueno, vieron que no les pasó a nadie. Los que lo usaron sí les fue bien. Hubieran usado más. Han confiado con nosotros en las otras reformas judiciales, legales que hemos hecho. Confía en nosotros en esto. Si lo hacemos mal, pues nos castigan a las elecciones. Lo vamos a hacer bien. Y vamos a, no a cuidar el medio ambiente, vamos a mejorar el medio ambiente. Porque vamos a tener los recursos necesarios para limpiar nuestros ríos, limpiar nuestros mares. No sé si han visto que tenemos playas hermosas en Sur City, pero los turistas se quejan porque les, se les infectan los oídos por las heces fecales que vienen de los ríos a dar al mar. ¿Cómo podemos tener playas con heces fecales? ¿Y cómo se arregla eso? Con plantas de tratamiento. Pero ¿cuántas plantas de tratamiento hay que hacer en nuestro país con todas las ciudades, pueblos, cascos urbanos? ¿Cuántas plantas de tratamiento necesita nuestro país? Cientos. ¿Cuánto vale cada una? Treinta, cuarenta millones de dólares. ¿Cómo las vamos a hacer? Para cuidar el medio ambiente, de verdad, y tener un medio ambiente como lo tienen en países donde disfrutan de sus ríos y con una cosa que nosotros casi no podemos hacer. donde pueden tomar agua de sus ríos y sus lagos, sacan agua, el agua de bián sale directamente del manantial y la embotellan. Vayan a embotellar el agua de aquí. Necesitamos hacer una explotación responsable de nuestros recursos naturales como la hacen todos los países del mundo. No, el presidente está equivocado. Entonces me equivoqué con todos los demás países. Porque no hay un país, dígame un país, uno, uno. No, es que tenemos dos países en el mundo que prohibimos la minería metálica. No, uno. Solo hay, dígame otro. Si me dicen otro, no lo hacemos. Yo le digo a la comunidad internacional, denme otro ejemplo, otro, uno. Allá, lo que quieran, Namedia, lo que quieran, un ejemplo. No me lo pueden dar. No hay un país que haya hecho una tontería así. No hay uno, uno. Que me den uno, un ejemplo. Como les dije con la seguridad, quiten el régimen de excepción. Yo les digo, sí, claro, lo vamos a quitar cuando acabemos el problema. No, quítelo ya. Bueno, dígame, denme una estrategia de seguridad que haya funcionado en otro lado mejor que la nuestra y lo hacemos. Quitamos la nuestra y hacemos la de ellos. Bueno, señores, ahí están las palabras del presidente Nayib Bukele referente al tema del oro en nuestro país, el tema de las minas. Díganme, por favor, ustedes, qué opinan allí en la parte de abajo de los comentarios. La opinión de ustedes es sumamente importante, sumamente trascendental. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Acá el presidente Nayib Bukele deja claro varios puntos. Primero, no son los gobiernos anteriores, no son los gobiernos que se robaban el dinero del pueblo. El presidente ha demostrado ser un gobierno diferente y pide a la población nuevamente esa confianza en este tema. Segundo, el presidente Nayib Bukele pues habla sobre el impacto medioambiental, reconoce que habrá un impacto. Esto es bien importante porque nadie está diciendo y él no lo está diciendo. no está diciendo, no, no habrá ningún impacto, ¿ah? Al contrario, al contrario, él está diciendo, sí, va a haber un impacto medioambiental, sí puede haber, pero el impacto que va a generar realmente va a ser en el tema económico y de igual manera con eso vamos a poder solventar muchos problemas medioambientales también. Eso es lo que dice el presidente Bukele. Díganme ustedes qué opinan allí en la parte de abajo de los comentarios. Amigos, qué gusto, qué placer me da a poderles llevar todas las noticias todas las mañanas, gracias a todos los que están por ahí conectados. Recuerde que si usted me quiere ir a seguir a la red social de X o Twitter como le conocemos, vaya y sígame, así aparezco en la red social de X como arroba saulmontesfm. Fíjense ustedes, arroba saulmontesfm. Si usted quiere ir y seguirme, de verdad, muchísimas gracias por esa suscripción. También acá a través de este canal, deje su like, comparte el video y suscríbase. Mis amigos, si el creador así lo permite, nos escuchamos en la próxima emisión, recordándole que esta transmisión llega a ustedes gracias a De Un Solo Renta Car. Comer y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Renta Car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y cuatro veintitrés cuarenta y siete veinticuatro o ingresa a nuestro sitio web triple W punto de un solo punto rent. De Un Solo Renta Car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Renta Car. Bueno amigos, si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos más tarde en otra transmisión acá a través de De Un Solo. Recuerde que si usted quiere reventar un carro, aquí está el código QR y el número de teléfono para que usted nos pueda contactar a través de WhatsApp. Nos vemos. Hasta la próxima emisión. Bendiciones.